Que calor hace, chingas, lluvia solo vino, trae calor Una partida Ah Solo una más Una partida Una partida, pero de madre Ay, hijo, estás durmiendo Solo una partida más, tú puedes, amigo, yo confío en ti Una partida, güey, dale, dale, tú puedes, un headshot Tú solo, güey, ponle pared A la madre, ¿qué estás? ¿De qué hablas, Robert? Una pared, güey No, güey, nos mataron, güey Nos mataron, güey, abajo en el único, apenas diamante Está mal, está mal, esto voy a prender la luz porque Si no, ese chiquito, no sé qué está soñando, no sé qué le pasa Ay, Robert Hijo Una partida Ya estuvo, güey, ella es tuya, tú la tienes controlada Solo ponle pared Pared es donde estás pegado Oye Chamanco Una pared, güey Gáchate, pared gachado No Oye, Dios mío ¿Qué será que le pasó a mi hijo? A ver, hijo Hijo, no será que te ha poseído Tú puedes, güey Una pared Una pared Mátalo, güey, tú puedes Robert Robert Robert, hijo Duérmete Hijo Una pared Tú puedes, por el amor de Dios Hijo, hijo Ya despertaste, hijo Ay No te he dormido todavía Oye, chiquito Oye Tranquilo, tranquilo Duérmete, duérmete Mañana, mañana Juegas Lo que quieras Coño, ¿qué voy a hacer? Oye Oye, chamaco Chamaco Chamaco, acuéstate Bien, dale Ya es tarde, hijo Duérmete ¿Dónde estoy? No, estás en tu cuarto Acuéstate, acuéstate Sí, sí, acuéstate ¿Qué le pasó? Nada ¿Qué estás soñando? Esas chingaderas De partidas Sigue con tus penejadas ¿Ya viste? Oye, no Partidas Pero vas a ver De qué te voy a dar Sigue Cuéntate a dormir Ya descansa, por favor Aunque sea la noche Que descanses De esas chingaderas Que juegas A la madre Si tienes, güey Una partida, güey Otra partida Oye Ey, chamaco Oye, chamaco Tú puedes, güey Mátalo, güey Te confío en ti Putifier A la puta Tenía que ser Esas pendejadas Ya te dije Que no lo juegues, Roberto Robert, levántate Oye Oye Ey Una partida de Free Fire, amigo Una partida ¿Me escuchas? Prende tu micro Prende tu micro Eres un manco Como Yair 17 Chamaco Levanta Un manco Como Yair 17 No tienes nivel Ay, ahora te voy a sacadear Pero los huichazos Te voy a sacadear Yo le puedo ganar Gallito de Celica Hijo Levántate, chiquito Ya ves No vuelves a cenar frijol Te lo dije, Roberto No cenes frijol Pero ahí está Estás cenando Te embutiste Ahorita velo Yo puedo Yo soy el mejor jugador De Free Fire Chamaco Dame diamantes Y te gano, Pepe Ven acá Hasta con Pepe Estás peleando Levántate, chamaco ¿Qué tiene? ¿Qué culpa tiene? Por el Pepe Estás durmiendo en su casa Dale Chiquito Apúrate Te voy a dejar en el hueco Cuando despiertes Mañana todo adolorido Ya nos vemos ¿Cómo te voy a traer un? Free Fire Free La madredita Vas a ver Cuando despiertes Mañana Vas a ver Qué te voy a hacer Ya te grabé Te voy a enseñar Todo lo que hiciste Chiquito A que dejes de jugar Esas chingaderas Te voy a enseñar